Araceli Ordaz, conocida como Gomita, inició su carrera artística como payasita en Neza. Tras estudiar en una escuela de payasos y trabajar en el circo Hermanos Vázquez, se abrió paso en la televisión. En 2010 debutó en Cevale. Su presencia en Sabadaso y su carisma la hicieron popular. Aunque en la Casa de los Famosos afirmó ser licenciada en comunicación, su padre y ella misma han desmentido tales estudios. Solo terminó la secundaria, según confesó. Controversias no faltan en torno a Gomita, desde afirmar tener ascendencia coreana hasta negar amistad con Karime Pinter, contradiciendo evidencias de cercanía entre ellas. Su padre también desmintió la ascendencia coreana, describiéndola como mitómana.